¡Corte! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Estás divina. Sublime. Muchachos, tres minutos, por favor. Vamos a descansar. Estás divina, mi reina. Gracias. A ver, reprodúcemela, por favor. ¿Cómo ves, gatito? Te dije que lo iba a hacer súper genial. Sí. Estás increíble. Solamente procura no ser tan seductora. A mí a ti no le gusta que sean tan sugerentes. ¿Eso es lo que le pedí a Montserrat? Sí. Yo creo que en el fondo él siempre estaba buscando ver a Julián otra mujer. Pues Montserrat debió gustarle y mucho porque hasta se metió con ella. pero yo jamás haría eso. Yo creo que te convendría más hacerlo conmigo, ¿no? Digo, al final yo me voy a quedar con todo lo suyo, ¿no? Bájale. Todo será para David. ¿O qué? ¿Cómo pretendes deshacerte de él? Lo que me gane va a ser con mi trabajo. Y la vida está llena de sorpresas. La verás. Erick. Erick, despiértate. ¿No te das cuenta cómo me duele verte así? Mi cabeza. Además, tu papá se fue a trabajar con el cine de los mil demonios. Toma. Por su plente con Regina. Ella me consuelo me corrió de su casa. Me imagino cómo has de haber llegado. Es que estoy desesperado. No sé qué hacer. Para que no se divorcie. Sí, yo también estoy desesperada. Pero no busco la solución en una botella. Tienes que aprender a mantener la cabeza fría. Ya, está bien, mamá. Ya pensaré en algo. Ya lo hice por ti. El licenciado Rueda me dio la solución para tu problema. Y con eso vas a ganar un buen tiempo para convencer a Consuelo. A ver si así vuelve contigo. ¿De dónde sacó esa idea? ¿O estarás pensando que la señora Julia y tu papá No, no, no. Por supuesto que no. Lo que yo creo es que... Pues que mi mamá está tan dolida que no sabe cómo justificar que mi papá simplemente la dejó de querer. Así. ¿Y si fuera verdad? No, no, no. Sería... Sería el colmo. ¿Cómo crees? Eso no podría soportarlo. Porque si fuera así... No, pues entonces yo sí terminaría con David. No, 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 no. Mejor primero habla con tu papá y bueno, que te explique cómo está la situación. Tienes razón. Por favor, piensa lo que te pedí de que te quedaras aquí. Yo no quiero estar sola. Me asusta mucho que venga tu hermano otra vez. Me encuentre sola. Yo no sentiré muchísimo mejor contigo aquí. Ay, qué sueño. Por favor, ¿todos listos para la viñeta? La quiero en cinco. ¡Córrela! Cuatro. ¿Me permite tantito maestro? Voy a corregir una luz para que se vea hermosa. Tantito, un segundito. Tres minutos hermano. Por favor, vámonos muchachos. Gracias. Ay, ponme tantito, pofito. ¿A dónde vas? Ya bastante tengo que soportar a Gabriela y ahora también esta tonta. ¿Es en serio? Cálmate. Sabes perfectamente que me gustas más que cualquiera de las dos. ¿En serio? Sí, en serio. No sé si lo sabes. Es más, estaba pensando en darte el carro que usaba antes. ¿Sí? Sí, en serio. Qué padre. Ven para acá. ¿Cómo está, don Eladio? Muy bien. No te vayas, Marintia. Ven. Qué bueno que estás aquí. Ven para acá. ¿Ya conoces a Caridad? Sí, por supuesto. Bueno, pues ella va a trabajar contigo y quiero que le enseñes lo que sabes. Sí, señora, para que usted diga. Pero pon atención porque te voy a dar esta indicación y la tienes que seguir. De hoy en adelante, Caridad va a llevar todo. Todo lo de Franco. Sí, ya me entendiste, ¿verdad? Este, claro, sí, señor. Todo. Todo lo tuyo, ¿eh? ¿Puedo pasar? Pasa. ¿Qué pasó? Miguel, me urge que hablas con Regina. ¿Por qué? Llegó de Nueva York y se peleó horrible con tu papá porque volvió con David. Uf. Se debe sentir fatal. Ya sabes que mi papá es su adoración, pero no te preocupes. Voy a ver qué puedo hacer. Gracias. Yo sé que siempre podemos contar contigo. Siempre. Quiero mucho a mi hermana y sabes que siempre voy a estar para lo que tú necesites. Te ves guapísima. Consuelo. ¿Sabes qué? Estoy harto de verlo siempre juntos. No grites. Eric. De una vez te digo, olvídate de tu libertad porque tú y yo no nos vamos a divorciar. Porque por ley tenemos que esperar que nazca nuestro bebé. Increíble, Miranda. Muchas gracias. Cada vez estás mejor. Grabé tu making of para que te veas. Recuerda, no lo puedes subir a ninguna red social. Es confidencial todavía. Ya sé. Gracias. De nada. Este es tu llamado de mañana. Solo checa con Marta todos los accesorios y tu vestuario que vas a usar mañana. Ay, no. Estoy cansada. Mejor lo veo mañana. No. Olvídalo. Vamos de una vez o mi jefe Gómez Luna me mata. Daniela, mira. Necesito algo más sensual, más sugerente. Tienes que pensar un poco más en que el público te está viendo. Oye, ¿por qué el adiót asigna caridad? ¿Estás sospechando de nosotros si nos quieres separados? No, para nada. Lo que sí te aseguro es que le voy a hacer la vida imposible a esa mujer hasta que renuncie. ¿Por qué? Porque esa mujer es mi madre. Te advierto que no voy a descansar hasta que David se aleje de mis hijas. ¿De qué me hablas? David solo quiere a Regina. No quiero que se acerque ninguna de las dos. Caray, ahora sí tienes interés por tus hijas. Por favor, si las tienes muy descuidadas. Papá, qué gusto que estén aquí los dos. Quería comentarte que hoy tuve la oportunidad de expresarle al señor Montenegro lo mucho que amo a su hija Regina. Así que espero que por tal motivo eviten pelearse. Por favor. Papá, por favor, ustedes ya habían hecho una tregua. Esa tregua se acabó. ¿Se acabó? Sí. Buenas noches. ¿Está todo bien? Pues sí, todo bien. Bueno, me alegro porque es el momento de elegir al ganador. Los demás concursantes ya están en la sala. ¿Vamos? Muchachos. claro. Vamos. Muy difícil de tomar, pero bueno, lo hicimos pensando en lo mejor para nuestros clientes. Y aquí está el nombre de quien construirá los próximos hoteles fiesta americana. Y el proyecto ganador es... el ingeniero David Gómez Luna. de nada, de nada, de nada. De nada. De nada. mucho. Es una propuesta muy atractiva y audaz. Esto significa que los nuevos hoteles proporcionarán a nuestros clientes de fiesta americana calidez, belleza, comodidad y lujo. Este otro proyecto es de una persona muy talentosa y su nombre es... la arquitecta Regina Montenegro. Qué bueno, mi amor, te lo mereces mucho. Bueno, así ya no va a haber broncas entre las familias. A los ganadores los vamos a citar para que les demos todos los detalles, pero les quiero adelantar que los hoteles que deben construirse son los de Monterrey. Serán dos hoteles y cada uno de ustedes construirá una fiesta americana con diferente estilo. Muchísimas gracias. Bueno, esta vez los dos ganamos. A ver con cuál constructora queda más contenta la compañía hotelera. Va a ser con la mía, no duda. Voy a hacer los restaurantes de Ashmore, las hidroeléctricas, esto. Con tanto logro voy a ganar la presidencia de nuestra asociación. Muy bien, nos vemos en las votaciones. Aparte de los negocios, te advierto, habla con David, quiero que se aleje de mi hija. Pues... no. Yo los veo muy felices y cuidado porque estoy dispuesto a apoyarlos. quiero brindar por el éxito de David. Ay, salud. No sabes lo orgullosa que me siento de nuestro hijo y también de ti, Eladio, porque lo estás apoyando. Y lo estoy haciendo en todo, incluso en su relación con Regina. Lo sé. Muchas gracias. Va a ser difícil, pero definitivamente tenemos que hacer a un lado los problemas con Arturo, con Nina, con tal de ver feliz a nuestro hijo. Sí. Oye, ¿y si le llamamos a David y a Regina para que se vengan a festejar con nosotros? Me gusta. ¿Quieres? Pero, ¿qué te parece si celebramos con ellos después? Hoy me gustaría estar solo contigo. ¿No creas que solo te invité para festejar el éxito de David? ¿No? No, quiero ofrecerte algo. ¿Qué es? Ahora que estás trabajando en el área de bienes raíces, quiero proponerte que seas tú quien venda lo que la constructora realice en el rubro de casa habitación. ¿Qué te parece? A ver, Eladio, quedamos en hablarnos con la verdad. Sí, Julia, y puedes decirme lo que sea. Por favor, no me lo vayas a tomar a mal, pero ¿te acuerdas que dijimos que esto lo iba a hacer yo sola? Sin tu ayuda. Por favor, te suplico, no intervengas en mi trabajo. Por favor. Como tú digas. ¿Estás de acuerdo que al menos tenía que intentarlo, ofrecértelo? Sí, de verdad te lo agradezco de hecho, David también me ofreció que vendiera los departamentos de Santa Fe, pero es que no sé, no sé. No te preocupes, se van a hacer las cosas como tú quieras. Gracias. Pero la oferta que te hice en verdad es de corazón. No tenía ninguna otra intención. Eso también lo sé, quédeme, pero es mejor así. Como tú quieras. Es más, ¿sabes que estaba pensando? que los penthouse que va a construir David, a lo mejor la mejor idea es no venderlos. Le podemos regalar uno a Franco y a Gabriela para cuando se casen y otros se los regalamos a David y a Regina porque, bueno, para cómo van las cosas creo que ya van a vivir juntos, ¿no? ¿De Franco? ¿Qué? Bueno, es mi idea y me parece una gran idea. Sí, me encanta. Salud. ¿Salud? Tienes que entender, mi hijo eligió a Regina así que no quiero que ellos tengan problemas por tu culpa. Está bien, aunque eso no es parte del trabajo sino de mi vida personal. Es que el señor tiene que entenderme y yo amo a su hijo. Muy bien, vamos a ver si en unos meses piensas igual, cuando empieces a ser una modelo famosa y te lluevan admiradores. aunque tenga medio mundo detrás de mí yo solamente tengo ojos para David porque es a él a quien quiero. Creo que de verdad no entiendes. Él ya tiene pareja y yo no puedo permitir que intente separarlos. ¿Ya entendiste? A ver, esto es muy sencillo.